...y con buenos ingredientes preparamos... ...menestra de verduras con garbanzos... ...y huevo frito, casi nada, así que solo el nombre... ...ya dan ganas de empezar a comer... ...pero lo importante, lo primero es lo primero... ...vamos a descubrir una brillante iniciativa... ...Huertos Sociales en Jerez de la Frontera, Cádiz. Cuando la buena gente se da la mano... ...con la agricultura respetuosa con el medio ambiente... ...y los buenos alimentos de temporada... ...es que estamos en los huertos solidarios... ...de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz... ...nuestro destino de hoy. Me llamo Antonio Gómez... ...soy el fundador de la asociación Madre Coraje... ...las primeras cosas que fundamos... ...fue en el terreno... ...empezamos a sembrar y a plantar... ...cualquier parcelista puede coger una parcela... ...que esté libre para poder cultivar... ...ellos no se les cobra nada... ...ellos mismos aceptaron... ...que el 80% lo donarían... ...para los empobrecidos... ...de las comunidades sociales. Estos huertos... ...son trabajados por voluntarios... ...que utilizando el manejo ecológico... ...de las parcelas... ...consiguen excelentes verduras y hortalizas... ...que nos van a presentar. ...el cisco, flores, mateo... ...la tierra pues... ...ahora mismo lo estamos preparando para sembrar... ...lo que se emparece... ...ya la verdura toda, ahora la verdura toda... ...la cerga, el apio... ...el chuga, la sanajoria... ...todo eso, las coles... ...las colesflores, las bombardas... ...el trabajo de estos voluntarios... ...redunda directamente en los más desfavorecidos... ...ya que una gran parte de la cosecha... ...va a diferentes comedores sociales... ...y entidades humanitarias. ...pues familia, si me gustaba la palabra huerto... ...que me parece una palabra maravillosa... ...ya cuando le ponemos solidario detrás... ...ya es inmejorable... ...huerto solidario en Jerez de la Frontera... ...ricas verduras... ...con las que vamos a preparar nuestra menestra... ...cuidado, que lleva jamón... ...lo digo porque... ...a lo mejor no es vegetariana 100%... ...pero, podemos adaptar siempre la receta... ...vamos a ver los ingredientes y empezamos. Cebolla, puerro, zanahoria... ...judías verdes, también espárragos... ...guisantes, champiñones... ...comino molido... ...utilizaremos ajo y laurel... ...un taquito de jamón... ...huevos, garbanzos cocidos... ...y caldo de ave. ¡Familia! Empezamos a preparar nuestra receta... ...lo primero, lavarnos las manos... ...y además, es una receta muy fácil... ...nosotros, ya habéis visto un ingrediente... ...os lo comentaba antes... ...le vamos a poner jamón... ...resulta que, mira Ríguez... ...yo quiero que sea una opción... ...totalmente vegetariana... ...quitamos el jamón... ...y listo... ...porque el jamón es el único elemento cárnico... ...que va a tener nuestra menestra... ...hay que a la menestra le poner en lugar de jamón... ...un poquito de bacon... ...bueno, totalmente opcional... ...y después... ...a mí me gusta terminar las menestras de verduras... ...lo confieso, esto es un poco... ...tendencia personal... ...con el momento... ...o la hermandad de huevos fritos... ...me parece que un huevo frito... ...encima de una menestra... ...además que la yema quede crudita... ...parte la yema... ...eso se mezcla con la salsita de la menestra... ...y eso está... ...pa tocar con netas y tambores... ...vamos... ...vámonos... ...que vamos a empezar... ...bueno, capote que no se me olvide... ...que después me lo tiene que recordar Mado... ...y no está bonito eso... ...no está bonito... ...nos ponemos el capote... ...todo lo vamos a ir haciendo... ...de momento menos los huevos fritos... ...que lo haremos en un... ...en una sartencita con aceite... ...lo haremos aparte... ...el resto lo vamos a ir haciendo en una cacerola... ...me voy a traer... ...por ejemplo, el jamón... ...me voy a traer los ajitos... ...yo lo voy a poner aquí con el laurel... ...y verduras que tengo aquí... ...ahora vendré por el resto... ...que no puedo cargar todas... ...al ataque mis valientes... ...pues empezamos... ...sacamos cacerola... ...la ponemos al fuego... ...le damos temperatura... ...añadimos virgen extra... ...chorreón generoso de virgen extra... ...glú, glú, glú, glú... ...aquí... ...ahí... ...con eso... ...nos vale... ...lo ponemos... ...y empezamos... ...venga, cebollita... ...corte... ...grosor o tamaño del corte... ...a mí la menestra particularmente... ...no me gusta que la verdura esté muy picada... ...me gusta que la verdura tenga textura... ...teniendo en cuenta... ...que le estoy quitando aquí como... ...un tallito que tenía... ...teniendo en cuenta... ...que después la verdura va a cocer... ...además de sofreírse... ...va a cocer un poquito dentro de una salsa... ...entonces va a reducir tamaño... ...tener eso presente... ...lo vamos a cortar generoso... ...cortamos unas buenas tiras... ...y en el otro sentido... ...cortamos... ...unos buenos dados de cebolla... ...que directamente... ...vamos a añadir ya... ...en nuestra cacerola... ...le voy a poner también... ...desde el principio... ...se puede poner al final... ...hay quien pone el taquito de jamón al final... ...yo mi recomendación es... ...si el jamón es muy muy bueno... ...un jamón ibérico de bellota... ...imaginaros... ...pues bueno... ...en ese caso... ...lo podemos poner al final... ...pero un jamoncito normal... ...de toda la vida... ...lo ponemos al principio... ...y nos va a aportar además... ...sabor... ...y también sal... ...tener cuidado con la sal entonces... ...vámonos cebollita... ...una que ha caído aquí fuera... ...raro es mí... ...yo nunca he hecho cebollita fuera... ...vamos... ...y esto... ...ahí lo ponemos... ...vámonos con el jamón... ...si tuviera algo de corteza... ...aquí un poquito se la vamos a quitar... ...ya sabéis que la corteza a veces lo que... ...aquí no... ...aquí sí... ...la corteza a veces lo que nos aporta... ...es un poquito de rancio... ...pues eso... ...se lo quitamos... ...y vamos a cortar taquitos... ...si veis... ...yo en la menestra... ...soy más partidario de taco de jamón... ...porque así ponemos taquitos... ...si tenéis jamón en loncha... ...bueno pues cortáis... ...daditos y ya está... ...o cuadraditos... ...lo que queráis... ...pero... ...que tenga un poquito de textura... ...que se vea el jamoncito... ...corte por la mitad... ...bastones... ...moviendo bien el cuchillo... ...que se mueva ahí... ...bastoncito... ...vámonos... ...veis este jamón... ...no es un jamón completamente curado... ...entonces nos va a venir muy bien para cocinar... ...y este... ...que es un poquito más grueso... ...también... ...corte por aquí... ...y otro corte por aquí... ...ahí lo tenemos... ...la cebollita controlando lo que tenemos al fuego... ...y en el otro sentido... ...cogemos los dados... ...de jamoncito... ...que estamos cortando... ...y los vamos a añadir ya... ...en nuestra... ...cacerola... ...para que vaya soltando juguito... ...vaya soltando... ...un poquito de grasa... ...vaya soltando alegría... ...en nuestra cacerola... ...junto con la cebolla... ...aquí... ...venga... ...al ataque... ...buenos taquitos de jamón... ...para adentro también... ...y continuamos... ...ya se voy a ir moviendo un poquito... ...madre mía... ...cómo huele la cebollita al fuego... ...la cebollita sofrita lo bien que huele... ...si le añadimos jamón huele bien... ...y si le añadimos además... ...un poquito de ajo... ...que es lo que le vamos a poner ahora... ...tenemos... ...cinco dientes... ...yo voy a usar... ...ahora mismo dos dientes... ...y tres dientes después para los huevos fritos... ...lo utilizaré para los huevos... ...porque a mí me gusta... ...el aceite de los huevos... ...ya lo veréis después... ...le hago un pequeño truco... ...para que esté más rico el huevo frito... ...fileteamos... ...con dos dientes de ajo... ...más que es suficiente... ...porque después el resto lo vamos a poner... ...os decía con el huevo frito... ...ajito... ...y una hoja de laurel que le vamos a poner... ...pam... ...ahí... ...y dejamos que se vaya haciendo... ...tranquilamente... ...seguimos... ...es una menestra... ...que no falten las verduras... ...puerro... ...quitamos extremos... ...corto y quito la capa más superficial... ...este puerro está maravilloso... ...y lo corto... ...generoso... ...rodajas... ...no sólo voy a cortar el puerro en rodajas... ...sino también... ...voy a cortar después la zanahoria... ...que tenemos ahí dos buenas zanahorias... ...vamos a cortarlas también en rodajas... ...puerrito que pongo... ...cómo huele ese jamoncito... ...madre mía... ...vámonos... ...aquí ha quedado un poquito... ...lo ponemos allí... ...pelador... ...¿dónde estás?... ...ubícate... ...aquí... ...zanahoria pelada... ...yo siempre la mide lo posible... ...pelado y si no tenéis pelador... ...ya sabéis con el cuchillo podemos rascar... ...lo que pasa es que... ...si rascáis con el cuchillo... ...también os lo aviso... ...le estamos quitando... ...filo al cuchillo... ...al rascar la zanahoria... ...hay que tener cuidado... ...peramos penadores... ...ya en la ferretería... ...en cualquier supermercado... ...ya venden eh... ...aquí... ...esto... ...vamos a ponerlo... ...y ahora lo tiro todo... ...picamos zanahoria... ...porque voy a limpiar también las judías verdes... ...que las tengo que limpiar... ...y ahora tiramos todo... ...le quito los extremos... ...así... ...y vámonos... ...rodajitas de zanahoria... ...flojito... ...con suavidad... ...porque son redondas... ...y es probable que la zanahoria... ...pueda girar en uno de los cortes... ...y peligro de corte... ...no... ...pues despacito, tranquilo... ...sin prisa pero sin pausa... ...y la zanahoria nos va a aportar... ...mucho sabor... ...dulzor... ...pero también estética... ...mirad que bonito queda... ...la cacerola... ...ya cuando empezamos a añadir... ...los colores de la zanahoria... ...ahí... ...vamos a mover ya... ...y seguimos sofriendo verduras... ...madre mía... ...qué buena pinta... ...ahí le vamos poniendo... ...ahí... ...vamos a poner esparraguitos... ...aquí... ...ay mira mira que tengo aquí... ...vamos a poner... ...los esparraguitos... ...tengo las judías... ...guisantes, champiñones... ...y vivan las verduras... ...venga... ...pues ponemos... ...por ejemplo... ...vámonos... ...el orden de igual... ...uno guisantito... ...amador ¿te parece? ...guisantito... ...mira qué color... ...mira qué color... ...le pongo los guisantes... ...no mezclo... ...acabo de mezclar... ...lo dejamos ahí... ...le vamos a poner también... ...los espárragos verdes... ...que no los cuezo... ...como lo van a cocerse... ...después en una salsita... ...lo único que hago es... ...cojo uno de ejemplo... ...por aquí se ha partido... ...esta parte no la utilizaremos... ...pues este es el que tomo de referencia... ...los igualo todo un poquito... ...y cortamos... ...y esto... ...fuera... ...y ahora sí... ...voy a abrir ya ahí... ...y voy a ir tirando... ...porque si no al final... ...me quedo sin tabla... ...ahí... ...y ahí... ...y para que se cuezan... ...algo tan fácil como... ...voy troceándolos... ...si fueran muy gruesos... ...le daré un corte por la mitad... ...en este caso... ...troceo, troceo, troceo... ...y las yemas no las troceo... ...las puntitas de los espárragos ahí... ...las dejamos enteritas... ...y vámonos... ...a nuestra cacerola... ...vivan los colores en el mundo vegetal... ...vivan los colores en la alimentación... ...ahí... ...y seguimos... ...añadimos... ...removemos... ...añadimos... ...removemos... ...que se me está ocurriendo a mí... ...una vez que tengamos todas las verduras... ...no lo voy a hacer, eh... ...pero... ...idea que os propongo... ...una vez que tenemos todas las verduras... ...batimos... ...diez huevos... ...unos diez huevos... ...hacemos un tortillón... ...madre mía, que tortillón nos plantamos, eh... ...vamos a poner judías verdes... ...mirad, y champiñones... ...los champiñones, importante... ...vamos a limpiarlos un poquito... ...que como veis, tienen aquí un poquito de tierra... ...se le quita... ...si veis que tiene mucha tierra, se pelan... ...que sería una cosita así... ...pero vamos también... ...vamos allá... ...a ver... ...y sería así, un champiñón pelado... ...es necesario pelar los champiñones... ...bueno, si veis que tienen tierra así... ...estos también, no hace falta... ...este, toda la parte que tenga de tierra... ...si se la quitamos... ...si queréis lavar los champiñones... ...se puede lavar pero justo antes de usarlo... ...no vayáis a comprar unos champiñones... ...o vais a hacer por ejemplo una receta por la tarde... ...para cenar... ...y ya los champiñones... ...media hora antes de usarlo... ...imaginaros... ...lo voy a lavar... ...no, lavarlo justo en el momento antes de usarlo... ...porque el champiñón se empieza... ...a poner tristón... ...y no queremos que se ponga triste... ...cuando tenemos el champiñón... ...vamos a cortar... ...a ver, en cuñas... ...venga, corto, mitad... ...y corto así unas cuñitas de champiñón... ...aquí... ...aquí... ...vamos cortando... ...a mí me gusta mucho pelar los champiñones... ...cuando los voy a hacer por ejemplo... ...a la barbacoa o la plancha... ...porque quedan realmente vistosos... ...pero si no, unas cuñitas así... ...os diría, si es más chico el champiñón... ...lo cortáis en cuartos... ...y os vale... ...en este caso... ...si lo corto en cuartos queda bastante grande... ...venga, vamos a añadir los champiñones... ...lo ponemos por aquí... ...y champiñón... ...por aquí... ...uh, tengo una amiga aquí... ...una palomita... ...hay una palomita, vete... ...mira, ahí está... ...vuela, vuela, vuela... ...pa' adentro... ...ahora, Amador, voy a estar cocinando... ...y va a empezar esto... ...la palomita, claro, con verdura... ...ha empezado a comer verdura y está fuerte... ...mezclamos... ...mira qué brillo nos va cogiendo... ...ole... ...y esto es sofreír y sofreír... ...pero no solo estas verduras... ...voy a añadir... ...la última verdura de momento... ...que es judía verde... ...que a la judía verde es bien sencillo... ...lo único que le vamos a hacer... ...a la judía verde... ...queridas familias... ...es... ...con el mismo pelador que habíamos pelado la zanahoria... ...le quito los extremos... ...hacemos así... ...quitamos estas hebras laterales... ...con esto se quita realmente fácil... ...aprovechamos perfectamente la verdura... ...si veis, con paciencia... ...la judía verde, siempre que vayáis a comprar judía verde... ...que crujan, que cuando se parta crujan... ...es señal inequívoca de frescura... ...aquí... ...y una vez que le tengamos cortada... ...que tengo aquí más... ...una vez que le hayamos quitado... ...esas hebras laterales... ...las ponemos todas juntitas así... ...quito uno de los extremos... ...este también, no hay por qué quitar este... ...muchas personas se lo dejan, yo le quito los dos... ...y ahora lo cortamos... ...la forma que queráis... ...lo podemos cortar... ...o bien en bastoncitos... ...se puede cortar por la mitad, por ejemplo... ...yo os doy ideas, ¿eh?... ...y después... ...en bastones más finitos... ...se hacen más rápido... ...lo podemos cortar en rombos... ...una cosita así... ...la cuestión... ...que la troceemos un poco... ...como veis... ...judía verde troceada... ...y la vamos añadiendo... ...tampoco la vamos a cocer en agua... ...no es necesario, se va a cocer ahí dentro... ...voy añadiendo judías verdes... ...seguimos sofriendo... ...repaso... ...y continuamos... ...pelador, ¿dónde estás aquí?... ...para la menestra... ...picar la cebolla y comenzar a rehogarla... ...en una cacerola con 4 cucharadas de virgen extra... ...junto con el jamón cortado en taquitos... ...agregar... ...dos dientes de ajo fileteados... ...una hoja de laurel... ...y el blanco del puerro y las zanahorias... ...cortadas en rodajas... ...incorporar los guisantes... ...los espárragos verdes troceados... ...los champiñones cortados en cuñas... ...y las judías verdes... ...limpias de hebras... ...y cortadas en bastones... ...dejamos cocinar unos 10 minutos... ...a fuego medio. Continuamos disfrutando del buen ambiente... ...que se respira en los huertos solidarios... ...de Jerez de la Frontera... ...en la provincia de Cádiz... ...donde estamos comprobando... ...la excelencia de sus verduras... ...y hortalizas ecológicas... ...y de la labor social que se desarrolla... ...gracias a este proyecto. Antonio López del Amo... ...y llevo cuatro años... ...aparte de los... ...de los beneficios sociales que pueda tener... ...pues es un bien personal también... ...para mí el estar al aire libre... ...conocer a nuevas gentes... ...a nuevas personas... ...y es una forma buena de ocupar el... ...el ocio ¿no? Una pequeña parte de estos productos... ...sirven para el autoconsumo... ...de los propios voluntarios... ...ayudando así... ...a la cesta de la compra... ...de estos hortelanos solidarios. Yo me llamo Miguel del Castillo Cárdenas... ...soy voluntario de los huertos Madre Coraje... ...donde me encuentro de una maravilla... ...esto al aire libre... ...tengo 76 años... ...y me dedico por afición y voluntad... ...al cultivo de hortalizas. Aquí tenemos unas 50 plantas... ...y todas las semanas se vienen cogiendo... ...25, 27 kilos... ...cosa que para este tipo de pimiento... ...es una buena cantidad de producción que da ¿no? Para alimentar los insectos... ...se suelen poner las plantas aromáticas... ...como por ejemplo el tomillo... ...el romero, la albahaca... Buenos alimentos para una sana alimentación... ...trabajo solidario... ...y mucha conciencia social... ...es lo que nos ofrecen desde los huertos solidarios... ...de Jerez de la Frontera. Bravo eh... ...bravo... ...si un huerto social ya es una buena iniciativa... ...un huerto solidario... ...yo digo una cosa... ...viva la buena gente eh... ...estamos viendo a estos señores... ...tranquilos cuidando la tierra... ...cultivándola... ...y al final... ...se quedan con... ...lo que hemos visto... ...se quedan con una pequeña parte... ...y el resto... ...lo dan a las personas que lo necesitan... ...el mundo está lleno de buena gente... ...hay mucha más buena gente que mala gente... ...lo que pasa es que los malos hacen más ruido... ...es lo que pasa... ...pero de verdad hay muy buena gente... ...uno cuando... ...se para y contempla lo que le rodea... ...dice hay más buena gente que mala... ...pero hay que ver los malos ruidos que hacen los tíos... ...eh... ...bueno... ...pues vamos a luchar... ...porque suene más lo bueno que lo malo... ...la verdurita... ...que la estamos rehogando... ...tranquilamente... ...cuando ya lleva unos minutitos... ...que lo estamos viendo... ...que todavía mantiene ese color... ...brillante... ...pero ya empieza... ...a estar cocinada... ...pues le vamos a añadir el caldo de ave... ...y los garbanzos... ...¿qué ocurre?... ...como yo quiero que quede después... ...la salsita melosa... ...que tenga un poquito de textura... ...pues aprovecho... ...hecho... ...los dos vasos de caldo de ave... ...y los trituro con un poquito de garbanzos... ...garbanzos cocidos, eh... ...y de esa forma... ...voy a conseguir... ...pues que la salsa quede un poquito más espesa... ...no todos, eh... ...unos poquitos así... ...de esa forma la salsa me queda más espesa... ...es igual que cuando queremos espesar... ...pues un potaje de garbanzos... ...unos poquitos de garbanzos triturados con el mismo caldo... ...pues en este caso... ...lo trituramos antes... ...vámonos... ...no esperéis... ...o no busquéis que os quede aquí espeso, espeso... ...que después tiene que reducir al fuego... ...por eso lo dejamos... ...un pelín... ...ligero, aquí... ...ya, ya está... ...tampoco se ha tardado tanto... ...y ahora... ...vamos a verte... ...ese caldito que si queda algún garbanzo... ...por eso no me preocupa... ...si queda algún garbanzo entero... ...como le vamos a añadir más garbanzos... ...no hay problema... ...y este... ...pequeño toquecito que le hemos dado... ...de garbanzo... ...cuando espese... ...vamos a conseguir que va... ...mejor dicho... ...cuando vaya reduciendo... ...se vaya evaporando el agua... ...vamos a conseguir... ...que se quede más concentrado... ...yo después le vamos a poner... ...mira, aquí venga garbanzos... ...los he hecho, no pasa nada... ...y he hecho el resto de los garbanzos... ...bien de garbanzos... ...por eso decimos menestra con garbanzos... ...¿qué ocurre?... ...os tengo que recordar... ...lleva jamón... ...recordar y además jamón que hemos cocinado... ...tenedlo en cuenta por la sal... ...le vamos a poner sal, pimienta y comino... ...un poquito... ...un poquito de comino... ...una pizca... ...ahí... ...sal... ...un pelín solo, muy poquito... ...si hace falta después lo pruebo... ...probaremos cuando haya reducido... ...y pimienta... ...totalmente opcional... ...le damos ahí... ...mezclo... ...fuego lo tengo... ...fuego medio-alto... ...y aquí... ...no hablamos de tiempo de cocción... ...hablamos... ...de reducción... ...vamos a tenerlo al fuego... ...hasta que la salsa... ...haya reducido... ...y quede... ...que quede poquita salsa... ...porque no queremos hacer una menestra muy caldosa... ...en ese momento... ...continuaremos con nuestra receta... ...nos dais unos segundos... ...y nos ponemos... ...a freír huevos... ...picando ajo me encontráis... ...vamos a freír huevos... ...vamos a hacer unos huevos fritos con sabor... ...lo primero... ...ajito fileteado... ...en el mismo aceite... ...donde vamos a freír los huevos... ...lo añadimos... ...freír huevos se puede enfreír... ...con mucho aceite... ...con poco aceite... ...como queráis... ...ahí cada maestrillo tiene su librillo... ...vamos a coger un platito para apartarlos... ...porque... ...este ajito frito... ...después lo utilizamos para echarlo por encima del huevo... ...hemos conseguido... ...haciendo esto... ...que el aceite tenga saborcito... ...un poquito más... ...que estén bien frititos ¿no?... ...que estén doraditos... ...venga ya empiezan a dorarse... ...pues empezamos a apartar... ...así sí... ...un poquito más dorado... ...un poquito más todavía lo voy a dorar... ...mira he hecho una mini sartén con la espumadera... ...ahora sí... ...hay que quedar un poquito... ...hay que quedar otro poquito... ...ahí... ...ay que se me ha perdido... ...ahí... ...bueno... ...el huevo os decía... ...se puede freír con más aceite... ...con menos aceite... ...yo soy más partidario... ...de freír el huevo... ...con... ...una buena cantidad... ...a una cantidad considerada de aceite... ...pero sí es algo importante... ...a mí me gusta... ...que quede la yema... ...bien líquida... ...es decir... ...no me gusta que esté la yema muy cuajada... ...hay quien le gusta con puntillita... ...sin puntillita... ...hay cada uno que... ...que lo fría como más le guste... ...yo voy a hacer como se suele enfriar... ...así con un poquito puntillita... ...el huevo... ...si os da miedo cascarlo directamente encima... ...una solución es... ...lo cascáis en un vaso primero... ...y ya del vaso... ...lo volcáis sin miedo... ...si no... ...cuidado que los huevos... ...con el aceite salpican... ...echamos... ...y ahí cae el huevito... ...veis... ...el aceite... ...está calentito, calentito... ...madre mía... ...y tanto que está calentito... ...lo bajamos un poco... ...no pasa nada... ...con cuidado... ...mira que huevo... ...ole... ...vámonos... ...preimos... ...no lo voy a freír mucho más... ...para que la yema... ...que la tenemos ahí... ...se mantenga... ...en su punto... ...¿dónde ponemos los huevos... ...atención... ...directamente... ...encima... ...prosigo... ...otro... ...vamos... ...bueno a este ritmo... ...yo me acuerdo friendo una vez... ...huevos amador para un... ...un banquete... ...que tenían el... ...lo que se llama recena... ...esa comida que se hace... ...porque cuando lleva un ratito ya... ...de... ...de barra libre... ...¿sabes?... ...pues... ...en una paellera... ...y cartones y cartones de huevos... ...y yo decía... ...pero han cenado antes, ¿no?... ...qué barbaridad... ...es que el huevo frito de... ...apetece... ...y entonces llegaba el momento... ...del famoso bocadillo de huevo frito... ...huevo frito metido en pan... ...también está bueno, ¿eh?... ...vámonos... ...cogemos... ...directamente... ...escurrimos un pelín... ...y huevo frito... ...venga... ...voy con otro más... ...y esto es cuestión de... ...de frihuevo... ...venga... ...pues... ...como ya habéis visto que no tiene mucho misterio... ...simplemente estamos friendo huevo... ...ya veis, el aceite... ...conforme vamos echando huevo... ...va perdiendo un poquito de temperatura... ...pero... ...vamos friendo huevo... ...y lo voy poniendo encima de nuestra... ...menestra... ...último repaso... ...y vamos a romper esos huevos... ...para que lo veáis como quedan... ...que eso es... ...pachillarle de bueno... ...y mira cómo se abre, ¡vámonos! ...batir dos vasos de caldo de ave... ...con algunos garbanzos cocidos... ...y verter sobre las verduras... ...añadir el resto de garbanzos... ...media cucharada de comino molido... ...y salpimentar ligeramente... ...mantener a fuego medio unos 15 minutos... ...hasta que el caldo haya reducido a la mitad... ...por último... ...dorar en una sartén con la base cubierta de virgen extra... ...tres dientes de ajo fileteados... ...apartar... ...y freír los huevos al gusto... ...verduritas... ...vamos poniendo en el plato... ...nuestra menestra... ...le voy a poner caldito, eh... ...que no se diga que no lleva caldito nuestra menestra... ...y el huevo frito lo tengo ahí en su punto... ...vamos a echar... ...juguito... ...venga... ...ahora limpiaremos los bordes... ...mira, mira... ...he hecho un huevo más de la cuenta, eh... ...voy a poner cuatro aquí puestos... ...y el caldito como veis una menestra... ...que no dejamos muy... ...muy seca os decía... ...pero tampoco... ...muy aguada... ...extendemos... ...extendemos ahí... ...esto listo... ...apartamos el huevo... ...y ahora limpio el borde, eh... ...es que sé que normalmente... ...cuando aparto el huevo directamente a veces... ...mira, con puntillita... ...descurrimos bien... ...y aquí encima... ...huevito frito... ...apago todo... ...vamos a limpiar... ...amador un momentillo... ...que tengo los bordes ahí... ...ah, a ver, una servidita solo... ...yo que me traigo tres... ...y solo quiero una, aquí... ...esto no lo quiero... ...que es un poquito de un ajito que se habrá quedado... ...un peñito ahí, esto fuera... ...limpiamos el borde... ...le pongo a todos... ...que no le he puesto nada... ...los dientes de ajo esos... ...que habíamos fileteado... ...y un poquito de sal, eh... ...mira, le ponemos ajito por encima... ...así... ...madre mía, cómo está eso... ...uno, uno, uno... ...quiero que te quedes uno ahí... ...ahí... ...y esto igual... ...vamos a repartir... ...ajito por encima... ...ajitillo... ...ahí... ...bueno... ...con tres dientes de ajo como veis nos vale, eh... ...ahí lo ponemos... ...pizquita de sal a cada uno... ...plas, plas, plas, plas... ...y plas... ...y nos llevamos, Amador... ...me voy a llevar el plato individual... ...y si te parece como son... ...los huevos en la menestra... ...hay varias formas de comerlo... ...uno sería apartarse como hemos hecho el individual... ...y otra es romperlo... ...que yo creo que lo que me pide el cuerpo... ...es romperlos... ...lo vamos a romper, la cacerola... ...este le ponemos la hierba buena, ahí... ...y me traigo, a ver... ...esto mismo... ...y esta... ...este momento me encanta, Amador... ...lo llevamos al centro de la mesa... ...lo ponemos ahí en la mesa... ...y de repente decimos... ...familia, ¿gusta? ...pues al ataque... ...partimos... ...los huevos... ...yema líquida... ...mira, mira, mira, mira... ...menestra de verduras con el jamoncito... ...los huevos fritos... ...mezclamos... ...y fijaros... ...vaya tela marinera lo que tenemos aquí... ...calentito... ...el huevo, la yema se mezcla con ese juguito que había en la base... ...y abracadabra... ...platazo terminado... ...menestra... ...con garbanzos... ...y huevo frito... ...ole, ole... ...ahí lo dejamos... ...ay, no te caigas... ...aquí encima... ...pues esto ha sido todo... ...como veis... ...con ingredientes fáciles... ...que encontramos en nuestro día a día... ...podemos cocinar... ...recetas divertidas... ...y lo más importante... ...que estén buenas... ...no seáis malos... ...lo que siempre os decimos... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...telegros...